11 Variedades de Cheiridopsis Es un pequeño género de plantas suculentas pertenecientes a la familia Aisoaceae, endémico de Sudáfrica. Es extremadamente resistente a la sequía y crece profusamente. Las hojas se agrupan en dos o tres pares, con las más pequeñas fuera y las más grandes en el interior. Se cubre de flores la mayoría del año en climas moderados, resistiendo ligeras heladas. Número 11 Cheiridopsis especiosa Esta planta inactiva de verano pertenece a Sudáfrica y su altura alcanza hasta 15 centímetros. La tasa de crecimiento es lenta. Estas plantas florecen de color rosa en la temporada de verano. La planta necesita una pequeña cantidad de agua para crecer, ya que el exceso de esta causaría daños. Necesita un suelo bien drenado para crecer, pleno sol a sombra ligera, y en la temporada de verano manténgase en sombra parcial. Los métodos de propagación incluyen esquejes o semillas. Número 10 Cheiridopsis acuminata Es nativa de la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica, con hojas gruesas, anguladas, de color gris pálido, atractivas flores blancas con un centro amarillo. En cultivo se desarrolla mejor en climas templados, cálidos y secos. Está adaptada a las escasas lluvias de invierno y está inactiva en verano. Es un género de la familia de plantas de hielo que se encuentra en el área de lluvias invernales del oeste de Sudáfrica. Al igual que otras especies, se adapta bien a las condiciones secas, ya que es originaria del árido rincón noroeste del país. El amarillo es el color de la flor más común en el género, pero en el caso de las flores son tan pálidas que son casi blancas. Es una pequeña hoja suculenta que forma un cojín. Tiene aproximadamente el tamaño de un litop y forma matas de 5 a 10 centímetros de diámetro. Posee hojas verde grisáceo azulado, de 3 a 5 centímetros de largo, con punto verde más oscuro, unidas para formar un cuerpo cónico. Sus flores son amarillas de hasta 6 centímetros de diámetro. Su temporada de floración es a finales de otoño. Estas plantas crecen con la lluvia de invierno. Requieren poca agua. Riegue mínimamente en verano, solo cuando la planta comience a marchitarse, pero generalmente crecerá incluso en verano si se le da agua. Número 8. Cheiridopsis denticulata. Es una especie de planta suculenta originaria de Sudáfrica. Los pares de hojas son diferentes o desiguales y están fusionados de diversas formas. Son de color verde brillante a verde oscuro. Cuando la planta finalmente florece, produce flores amarillas, blancas o naranjas. Es un cultivador de invierno que es más activo desde finales de invierno hasta la primavera. Necesita una exposición brillante a la sombra o luz de invierno, pero se mantiene fresco y sombreado en verano. Número 7. Cheiridopsis glomerata. Es un género grande con una amplia variedad de patrones de crecimiento. Las flores pueden ser blancas, amarillas, naranjas y moradas. Necesitan agua adecuada durante su periodo activo en otoño e invierno. Plante en un suelo arenoso ligero de drenaje libre que sea bastante rico en nutrientes. Las flores son grandes, olorosas, de hasta 6 centímetros de diámetro y aparecen en otoño. Se cultiva fácilmente a partir de semillas. Colóquelo a la luz brillante en invierno y a la sombra del sol en verano. Se puede plantar al aire libre en grietas de rocas secas o soleadas, pero deben protegerse de la humedad en invierno. Número 6. Cheiridopsis errei. Es una suculenta de hoja pequeña que forma un cojín. Sus tallos son muy cortos con solo dos o cuatro hojas. Las hojas son gris pálido con muchos puntos, cada uno de estos de 2 centímetros de largo. Sus flores son amarillas de hasta 6 centímetros de diámetro y su temporada de floración es en otoño. Requiere muy poca agua. Riegue mínimamente en verano, solo cuando la planta comience a marchitarse. Pero generalmente crecerá incluso en verano si se le da agua. Manténgase fresco y sombreado en verano. Necesita pleno sol o sombra ligera. Su propagación es por semilla y esqueje. Número 5. Cheiridopsis pillansi. Tiene su origen y hábitat en Sudáfrica, de 200 a 350 metros sobre el nivel del mar. Crece en áreas arenosas abiertas que bordean lechos de arroyos secos, en granito o en laderas de material que cubre cuarcita y arsenisca. Es una suculenta peregne compacta, formadora de cojines y de bajo crecimiento con hojas muy bordas. Su calidad escultórica se ve reforzada por los puntos oscuros en la superficie de color blanco grisáceo. Sus flores son grandes, perfumadas, de hasta 6 centímetros de diámetro, de color crema a amarillo, rosado o naranja. Y su temporada de floración es en otoño. Número 4. Cheiridopsis purpúrea. Es una pequeña suculenta con mechones que cuando madura forman grandes matas o arbustos enanos. Sus hojas son opuestas, unidas en la base, carnosas, robustas, trianguladas y aquilladas. De color verde plateado con diminutas motas verdes. Sus flores son solitarias, pediceladas y brateadas en el lápice de las ramas de color rojo-magenta brillante, de hasta 3,5 centímetros de diámetro. Y su tamaño aumenta gradualmente en el transcurso de varios días después de la floración. Estas Cheiridopsis están inactivas en verano y crecen principalmente desde finales de verano hasta el invierno. Número 3. Cheiridopsis robusta. Se encuentra en las partes del norte de Namakualal, Namibia. Es una planta suculenta baja que forma matas. El nombre de la planta robusta se refiere a su crecimiento robusto. Renueva sus hojas anualmente y el nuevo par de hojas se forma siempre a costa de las reservas de agua y biomasa del viejo par. En consecuencia, la nueva planta es más pequeña que la anterior hasta que pueda volver a absorber suficiente agua del medio ambiente y expandirse por completo. Sus flores son diurnas, de 60 milímetros de diámetro, generalmente de color amarillo brillante, pero también de color crema a salmón con un centro más pálido. Número 2. Cheiridopsis caroli smith. Tiene su origen y hábitat en Namibia, Sudáfrica. Habita afloramientos de granizo y cuarzo. Es una suculenta de hoja pequeña de 5 centímetros de alto y de 15 a 20 centímetros de diámetro. Se amontona fácilmente y forma un montículo de hojas marchitas. Las cheiridopsis están inactivas en verano. Durante ese tiempo se ven un poco secos o moribundos. Sus flores son de color amarillo cromo, tipo margarita, y su tamaño aumenta gradualmente en el transcurso de varios días después de la floración. Su temporada de floración es desde principios de invierno hasta la primavera. Número 1. Cheiridopsis peculiaris. Es una especie estrictamente endémica que se encuentra solo en un área de Sudáfrica. Es de crecimiento invernal que comienza a crecer nuevamente en otoño después de un largo descanso latente durante el verano. Forma dos tipos de hojas que nacen en dos pares, cada una de una forma diferente. Son de color verde grisáceo a púrcura, con puntos más oscuros en los lados. Las hojas inferiores más largas se producen durante la temporada de crecimiento y yacen planas en el suelo. Se secan y finalmente se vuelven parecidas al papel. Los pares de hojas superiores en reposo y más cortos están erguidos y completamente unidos, formando un cono puntiagudo o romo que encierra completamente. ¡Gracias!